en medio de su pueblo, Jehová en esta noche levanta bandera de libertad, bandera de victoria en medio de su pueblo y declaramos Señor que la guerra ya está ganada, la batalla ya está ganada en el nombre de Jesús y estamos peleando desde una posición de victoria, tu amor ha sido derramado en nuestros corazones, sabemos amar como tu amas, sabemos hacerlo Señor, sabemos perdonar como tu perdonas en esta noche Señor, sabemos tener la paciencia tenemos la paciencia que tu tienes, pacientemente esperaremos en ti y veremos tu libertación tu libertad, tu liberación, liberación de nuestras finanzas, liberación de nuestra familia Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora usted con su boca empiece a hablar con Dios, dígale Señor gracias con su boca, usted declare su victoria en esta noche, declare su victoria en la área que usted necesita victoria en esta noche, usted declara esa palabra sobre usted, aleluya, en el nombre de Jesús, no te oigo hermano, no te oigo, háblale con claridad al Señor, el Dios está aquí, los oídos de Jehová están atentos al clamor de su pueblo dice clama a mí y yo te responderé, pero necesito que clames a mí en esta noche, yo soy tu pastor, yo soy tu fortaleza, yo soy tu proveedor, yo soy quien levanta tu cabeza, yo soy tu gloria, yo pienso bien de ti, aleluya bueno soy la verdad, y la verdad no será libres aquí aquí estoy te ofrezco todo lo que soy te ofrezco todo lo que soy aquí 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 con sacrificio con sacrificio quiero ser toma toma mi ser toma mi ser toma mi ser mi vida entrego a ti mi vida entrego a ti mi vida entrego a ti porque tú eres mi Dios Dios que eres digno que eres digno de adoración una ofrenda una ofrenda para ti Señor para ti Señor para ti para ti Dios por ti por ti por ti eres digno eres digno eres digno eres digno de adoración una ofrenda de adoración de adoración para ti Señor para ti Señor para ti Señor para ti Señor porque tú eres El destino, el destino de adoración, una ofrenda, una ofrenda de amor seré. Para ti, para ti, Señor, porque tú eres mi amor, eres mi amor, una ofrenda, una ofrenda, una ofrenda, una ofrenda, una ofrenda. Amor seré para ti, para ti, Señor, es para ti, es para ti. Para ti, Señor, es para ti, Señor, es para ti, Señor, es para ti, Jesús, es para ti, Señor. Hagame un favor Volteese a su Venga yo lo voy a hacer a usted Dame su mano derecha Míreme a los ojos Usted Mujer de Dios Usted está llena De la presencia de Dios Todo lo que tú necesitas Para mí ya está De tu mente ¿Lo crees? Usted está armado y peligroso